Música Música Atención, rojo Rojo bola de Baxai atacando ahí Música Música Ahí está la mayor confinación de gente, no están viendo tanto esto de la tabla. Vamos a avanzar. ¿Verdad? Sí, para que pueda grabar. ¡Diez oñitos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Echo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Sí, verde! ¡Verdad! 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 y el rojo rojo, el super rojo este es el verde gola y el rojo 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 y el rojo